Tuvo el ejército libertador en este Mambí uno de sus pilares, un hombre que desde la condición de soldado alcanzó el grado de general durante la guerra de los 10 años. Antonio Maceo Rajales, hijo de una familia de estirpe revolucionaria, protagonizó importantes momentos en las gestas por la independencia de Cuba. Fue un incansable luchador, jefe de la invasión de Oriente Occidente y héroe de una de las páginas más gloriosas de la historia, la protesta de Baraguá. Guarda usted ese documento, no queremos saber nada de él, entonces no nos entendemos, no nos entendemos, no, no nos entendemos. La vigencia del pensamiento de Antonio Maceo se manifiesta en la intransigencia revolucionaria del pueblo cubano. Así lo reafirmó el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, el pasado 3 de diciembre en la Plaza de la Revolución que lleva el nombre del titán de bronce. Quien intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.